El universo de Lourdes Sánchez presenta nuevo tema y lo hacen exclusiva. Para tu mejor sábado, muchas, muchas gracias Lourdes Sánchez con golosinas. No hay un sol que es un confite de limón y la luna está bañada en chocolate con turrón. Voy viajando en una oblea con rueditas de alfajor, el camino es de maníes, de merengues, del cordón. Golosinas, llueven golosinas, las estrellas son pastillas de color, rullan sorpresas para vos. Se ríe el cielo, volcán de caramelo, las nubes son de azúcar, de algodón, tenemos corazones de bombón. Golosinas Hice mi casa en un árbol tronco de chocolatín, me colgué de un chicle globo para poderme subir. En mi parque de pochoclos nos vamos a divertir, los abuelos también vienen con bastón de chupetín. Golosinas Golosinas, llueven golosinas, las estrellas son pastillas de color, rullan sorpresas para vos. Se ríe el cielo, volcán de caramelo, las nubes son de azúcar, de algodón, tenemos corazones de bombón. Alcocones, chupetines, chocolate, caramelo. Golosinas, llueven golosinas, las estrellas son pastillas de color, rullan sorpresas para vos. Se ríe el cielo, volcán de caramelo, las nubes son de azúcar, de algodón, tenemos corazones de bombón. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Lurbe Sánchez! ¡Golosinas! ¡Pero dan ganas de ir al kiosco corriendo! ¡Chicas, qué bueno lo que han hecho! ¡Qué linda la imagen cuando venían los monitores, cuánto colorido, cuánta belleza! Bárbara, ¿estás contenta? Estoy muy contenta, gracias de nuevo por este espacio. No, gracias por acá, de haber elegido nuestro programa para debutar por el nuevo musical. Increíble, pero aparte les quiero decir a la gente, que lo decimos siempre con Diego, si la tele tendría para oler el olor a pastillitas rico de género que tiene Lurbe. Y el perfume con olorcito de pastillitas. Hoy le dije y pensé que era la ropa o todas las cositas y me dice, no, es mi perfume. ¿Cuánto hace que lo usás? Hace como 5 años. Ya estabas previendo este presente, ¿no es cierto? Pasa que yo soy muy golos, o sea, me encantan los dulces. Sí, a mí también, por eso me encantó la canción. Y aparte la canción... Ya sentimos corriendo al kiosco. Hoy vinieron todos tus muñecos, nombramelos Lulú, porque hay nuevos, hay un perrito. Hay un perrito nuevo, sí. Hola el perrito, tenemos acá, ¿cómo era el pincel este? ¿Cuándo se llamaba? La brocha pola. La brocha pola. La brocha pola. El señor table. A mí me matan los ojazos que tienen. El balero. Don balero. Muy bien. Bueno, Lu, la verdad que estamos felices, ¿felices mucho trabajo para lanzar este tema? La verdad que sí. Que veía en Instagram siempre que subía fotitos trabajando, ensayando. Aparte quiero también agradecer a las chicas de María Aguilariño por este luquete hermoso. Es muy lindo, da una vueltita porque... Muy bien. Parece las muñequitas que vienen, viste, en la cajita de plástico. Tiene todo, hasta el último accesorio. A Majo, la coreografía, una genial gracias. Majo, bien, Majo. Excelente, Majo. Y a Mariano Mere por esta canción. Muy linda. Muchas gracias. Excelente. Muy linda. Se inspiraron en lo que a vos te gusta. Totalmente. ¿Cómo hacemos para contratar a toda la banda de Lourdes Sánchez? ¿Cómo hacemos? El universo de Lourdes, arroba gmail.com. El universo de Lourdes. De Lourdes. Yo ya te dije, Lourdes, mi cumpleaños ya pasó, pero para cuando vengan mis sobrinos, por favor. Ya tenemos dos temas, así que el universo de Lourdes sí o sí para... Y se vienen más temas. Ya se vienen más temas y nos entregás acá. Siempre acá. Siempre acá, en tu mejor sábado. En Argentina. Me encanta. No te pongas el oso Marcelo, pero acá es así. Esto es así. Bueno, fuerte el aplauso para el universo de Lourdes. Excelente. Muy bien. Todos los personajes y las chicas. Colosinas. En exclusiva acá. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes.